¿Qué pedo querés enchufe? ¿Cómo están? Bienvenidos al video del día de hoy aquí en Wefere Juegos Si tú quieres tener a Hugo Sánchez en tu casa, el mejor portero que puede haber visto la historia Su primer noticiero de la semana, ahora sí sé cuál es, no soy tan tonto porque pues, bueno, es el primero Aquí sigo enamorado de la placa y seguimos de festejo aquí en Wefere Juegos Y no olvides que tus 10 segundos están a 300 pesos ahorita de oferta en Wefere Juegos Así que, si quieres anunciarte con nosotros, pues lánzate al link de la descripción Que te va a llevar a la página donde puedes comprar tus 10 segundos En el noticiero del día de hoy tenemos varias noticias bastante interesantes Que tienen que ver con que el FIFA 20 no va a ser lo que crees en Nintendo Switch Que tus cartas pueden hacerte conocer al jefe maestro Cómo puedes librarte del swatting y juegos gratis para ti Ah caray, eso sí me interesa Y así que nada, a darle con el video La primera tiene que ver con una tristeza nacional, un luto nacional Porque MK Leo fue derrotado lamentablemente por Sam Sora Que es otro jugador de Super Smash Bros Ultimate Y sí fue en un torneo pues grande de Smash Bros Que es el Shine, la edición 2019 que está en Massachusetts Y pues MK Leo quedó en segundo lugar Estuvo a punto de ganar, de hecho Pues ya le había ganado a este güey Lo mandó al bracket de perdedores Y en el remonte cuando llegó de nuevo este güey Le ganó a MK Leo Desafortunadamente estoy muy triste Este güey es mi héroe Es como si perdiera México en las Olimpiadas No, o sea Es como si perdiera No sé, porque nadie es bueno de México a nivel mundial No, es mame, es mame No tienen hate No, o sea, la neta sí me duele Porque es un jugador bastante, bastante bueno Que aparte es como super buen pedo Y no sé, usa el Joker ¿Saben? O sea, yo siento que es mi amigo Si tú estás viendo esto y tienes la posibilidad de contactarlo Dile que me eche un fonazo porque quiero hablar con él Pero estoy bastante triste Y ojalá pueda ganar en los siguientes torneos Schwarzenegger no va a ser la voz de Terminator En el nuevo pack de Mortal Kombat Muchos estamos muy emocionados por este nuevo pack de Mortal Kombat de DLC En el que pues ya nos habían revelado algunos Pero ya salió el trailer completo de todos los monos Por así decirlo Y por los que no conocíamos O sea, los que no habían revelado aún Entre ellos está Spawn Que está bastante chingón Joker Que ya estaba ahí medio anunciado También está Sindel Pero el que dio la sorpresa Pues fue Terminator Y todos estaban muy emocionados por esto Hasta el mismo Ed Boon Dijo que no podía creer que hayan conseguido a Arnold Y todo esto Entonces todos estaban así como de ¿Qué? ¿What? Terminator Y aparte la va a hacer Schwarzenegger La voz no mames O sea, ¿qué pedo así? Pero desafortunadamente fue un malentendido Cuando dijo eso de Arnold Se refería pues al personaje de Terminator Y él no va a ser la voz La va a ser otra persona Esperamos que la haga muy bien Yo creo que sí Porque pues No van a contratar a un pelele, ¿no? Para ser la voz de Terminator Pero pues No va a ser el señor Arnold Schwarzenegger Ex gobernador Pero para revivir un poco el espíritu Pues de felicidad en el canal Ya que pasamos estas noticias bastante tristes Vamos con una muy buena Que es los 10 segundos de este video Que son de nada más y nada menos De Asex Y nos dice ¿Qué tal Durán? ¿Cómo estás? Espero que muy bien ¿Y cómo están los waffles de WFR Juegos? Espero que estén bien Yo creo que sí están muy bien Gracias por preguntar Yo soy Asex El waffle dorado por excelencia Esta es mi décima vez en los 10 segundos Los waffles me ayudan mucho Como no tienes idea Me gustaría que más waffles fueran a ver mi canal Donde subo Fortnite Y más variedad A todas esas personas que les guste Los invito Los estaré esperando Post data Si mi canal llega a 8000 suscriptores Compro otros 10 segundos Atentamente Asex Y el link de su canal Así que nada Por favor suscríbanse al canal de Asex La verdad es que sí le está yendo bastante bien Ya tiene casi 8000 Ya tiene 7100 y algo En el momento en el que estoy grabando este video Así que por favor háganlo Para que nos compre otros 10 segundos Y hagamos cosas padres aquí en WFR Juegos Con este dinero Como comer por ejemplo Porque aquí no comemos Un juego gratis para ti O al menos la beta de un juego para ti Por bastantes días Y la verdad es que este juego Si le mete ganas a su beta Que es Monster Hunter World Iceborne Es la nueva versión de Monster Hunter World O más bien el DLC Algo que va a complementar este gran juego Es una expansión muy muy grande Para Playstation 4 va a estar disponible De las 2 am del 30 de agosto Hasta las 2 am del 2 de septiembre Y en Xbox One va a estar Desde las 2 am del 2 de septiembre Hasta las 2 am del 6 de septiembre Así que ya sabes Si quieres pues puedes jugar la beta Sin ningún problema En Xbox One pues Va a haber más días Pero va a estar para las 2 Así que no hay rivalidad alguna Ya saben que casi no se pelean Entre consolas La verdad yo lo tengo en Xbox One Así que ahí es donde lo voy a jugar Que bueno pero que metieron la beta De este gran juego La policía de Kansas Está viendo como evitar el swatting Y se han tenido una estrategia Que puede ser de doble filo a mi parecer ¿Por qué? Su estrategia para minimizar Estas llamadas de broma Que se consideran como swatting Pues es registrar direcciones De personas importantes O streamers O populares Influencers Como le quieran llamar Para que si reciben una llamada De algún tipo de emergencia O que reporte La necesidad de la fuerza de SWAT Dentro de esas direcciones Pues tengan más cuidado O no vayan O revisen primero O algo así Pero creo que esto es un arma De doble filo Porque pues que tal que Un día buen pedo Si está pasando en casa De ninja algo Y por eso ya no Van los güeyes O por eso primero Mandan a uno nada más Y el ladrón se pela O ninja que ya se volvió loco Y mató a su esposa Ya mató a todos Y no nada más a uno No sé Saben O sea pueden pasar varias cosas Y creo que el swatting También está bastante mal Porque ya ha habido hasta muertos Por culpa de este tipo de bromas De mal gusto Pero no sé Es una polémica Bastante grande Que no creo que se pueda resolver Solo con esto Pero pues es un buen primer paso Si se lleva bien Esta noticia está muy 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 cortita Pero me pareció Cagado ponerla Porque me gusta mucho Este episodio Donde Goku y Piccolo Van a manejar Y sacar su licencia de manejo Y ese coche que manejan Lo metieron al nuevo juego De Dragon Ball Z Kakarot Y dijeron que no nada más Es un guiño a ese capítulo Sino que neta va a haber Misiones que tengas que hacer En el carro Y que si tú quieres Te puedes mover en el carro De un lado a otro Que vas a llegar más rápido volando Pero llegar en el carro Pues va a ser más lujoso Y te va a dar más estilo Frente a los enemigos Que tienes que matar O sea que No es lo mismo llegar así Volando nada más Contra él Que llegar en tu carrito O no Como siempre Las cosas para Nintendo Switch Las hacen con las putas patas Y no sé Esta práctica me parece Del siglo pasado O sea neta me parece De cuando estaba en primaria O sea neta no mames O sea por qué cuando sacan juegos Para multiplataforma Hacen mal uno Parece que lo hacen a propósito O sea que casi siempre es el de Nintendo No sé por ejemplo Antes cuando sacaban muchos juegos de Lego Todos tenían las mismas funciones Y el de 3DS Era una basura O sea neta no Tenían las mismas misiones La historia era completamente diferente Las mecánicas estaban súper limitadas Etcétera Y ahora FIFA 20 para Nintendo Switch No va a tener el Volta Y no va a tener Algunas características especiales Del nuevo juego No me jodas O sea como es posible Que en este punto de la vida Sigan haciendo estas cosas De no meterle Todas las características A todos los juegos No creo que sea muy difícil Meter el modo Volta Que ya tienes hecho Para el Nintendo Switch También O mínimo Si no O sea si neta Si está muy difícil Pero lo vas a conseguir Anunciar que al principio No va a estar Y después lo integran O algo así No sé Se me hace una jalada Pero bueno Mínimo van a cobrar menos Por el juego Pero pues ya sabes Si quieres el FIFA 20 Para Nintendo Switch Y quieres jugar Volta Pues no lo haga compa Porque no va a estar Los futbolistas Invaden Twitch Y es que ya está Muy cañón esto Los futbolistas neta Ya están llegando Con todo chicharito El día de ayer Domingo 25 de Agosto Estremeó con otros futbolistas Que aquí iban a estar saliendo Aquí y aquí Y aquí Y entre ellos estaba Guiñac Que ya previamente Te había dicho Que estaba streameando PUBG Como chicharito También streameó PUBG Antes Y pues ahorita Están streameando juntos Y vamos a ver Que se arma Así que no sé Si ya la fuente Del retiro Para los jugadores De futbol Va a ser Ser streamer Es que no está mal Se me hace una práctica Bastante bastante Acertada O sea Muy buena jugada De su parte Maravillosa jugada Maravillosa jugada Pero Este Está cagado Está cagado Que estén haciendo Estas prácticas Tan rápido Y pues Previniendo ¿No? También Porque todavía Ni siquiera están cerca Del retiro Estos güeyes Y ya están así Streameando Y todo Muy felices Y pues Creo que tampoco está mal Creo que si ya de por sí Les gusta jugar Este tipo de juegos Y que los streameen Ya para ganar Una lanita más O solamente por diversión Está perfecto O sea Felicidades por ustedes Y justo después de esto Cayeron los otros 10 segundos Y me dice Hola Durán Primero que nada Quisiera que me siguieran En Instagram Que es Ricky 0906 Va a estar saliendo aquí Para que sigan A Don Ricky Y luego nos pone El link de su Instagram Por si somos tontos Y no sabemos Cómo hacerlo Para llegar a los mil Seguidores y poder crear Partidas privadas Con mis subs Y hacer sorteos Ricky es un emprendedor Y quiere hacer sorteos Y hacer partidas privadas Con sus subs Este hombre es un genio Estoy empezando en Mixer Me pueden encontrar Como Winter Rabbit Ahí hago directos Todos los días De Fortnite Saludos a Benji A Dan Santi Y Ricky Y al clan Upo Así que ya saben Sigan a Ricky Si quieren participar En sus sorteos Síganlo en Mixer También Y también síganme a mí De paso Que me llamo Wef de Juegos En Mixer Y en la última noticia Tenemos a este niño Que le escribe a Xbox Y conoce al Master Chief Y a Cortana también Pues ya de paso Porque ya estaba encarrerado ¿No? Esta historia está muy cagada El niño se llama Mitchell Riley Y de hecho ya no es un niño Porque esta carta la escribió Cuando estaba muy pequeño Y la escribió en 2002 Al ejecutivo de Microsoft Que estaba en turno Que era Samus Blackley Y pues Él no la leyó Obviamente en ese momento Pero la tenía entre sus cosas guardadas Recientemente la sacó de ahí De una caja de la época Del Xbox El primerito El negro Y la sacó Y vio que era de este niño Y dijo que lo quería encontrar Aunque ya hubieran pasado 17 años Desde que le escribió esta carta Ya no fue el mismo niño Pero seguramente Su amor por la consola Y por Halo Era el mismo Así que lo contactó Y de esta manera Lo pudo llevar A un evento de Halo En el cual conoció Al Master Chief Y a Cortana O sea imagínate Que lo conoces Y que neta es por la carta Que escribiste hace años Que de la nada Te contactan por eso Está muy cagado Así que No pierdan la esperanza Siempre pueden contactar A sus héroes Y pues No sé Siempre tengan la esperanza De que les van a contestar Todo lo que escriban Pasemos a la parte de preguntas Esta vez las voy a leer Aquí en el celular Porque pues el internet Se acaba de ir Porque están instalando Uno nuevo Así que no piensen Que soy grosero Las voy a decir desde aquí La primera es de Etienne Y me dice Hola Lorde Enchufe Hola como estás Solo quiero saludarte Ah te creas No me la creí Mi pregunta es ¿Has jugado Bioshock? Y si no te lo recomiendo mucho Si lo he jugado Me gusta bastante De hecho mi preferido Es el Bioshock 2 Pede me gustan mucho tus videos Muchas gracias Los veo cuando me acabo de despertar Soy de Tehuacán Puebla Un saludo Ahí a Tehuacán Que no está tan lejos Por eso no digo hasta allá Y gracias por ver los videos en serio Sergio Ricardo me dice ¿Qué onda Durán Rey Con esto crees que Rockstar Games Saque el Red Dead Redemption 1 Este año para móviles Ya que por motivos Del décimo aniversario Rockstar sacaba Sus juegos para móvil Saludos No sé Puede ser Pero creo que está mucho más difícil Llevar Red Dead al celular Que otros juegos Pero no lo descartaría para nada Así que si sale Te voy a decir Felicidades Acertaste Y me pones Te reto a cambiar tu placa De 100 mil subs Por la de un millón de Wefere Wefere se da cuenta Hasta cuando alguien Se sentó en su silla O le movimos el micrófono Así que se va a dar cuenta Enseguida Así que perdóname Pero eso si no lo voy a hacer Y por último F F en Tags Titans Me dice Durán quería preguntarte Que si me ayudarías A conseguir mil seguidores Para poder tener El código del creador De Fortnite Y saludos Ya tengo 680 Pues claro que sí Pero no sé si esa es la cuenta En la que está O ahí de tu Instagram Se pueden ligar Así que sigan a F en Tags Titans Para que pues Pueda llegar a los mil seguidores Y tenga su código de creador De contenido de Fortnite Pero nada Esas fueron las noticias Del día de hoy Espero que les hayan gustado Espero que se hayan entretenido Y divertido E informado Porque ese es el motivo De este noticiero Espero que se hayan pasado bien Suscríbanse Denle like al video Compártanlo Denle a la campanita Para que les avise Cuando subimos nuevos videos Y también Por favor síganme en mi Instagram Que estamos subiendo muchas cosas ya Porque ya estoy metiendo Más ganas al Instagram Y en Mixer también Que es Wefere Juegos Los amo Bye 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 Bye